Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde esta religión se transmite muchas veces oral y que existen también muchos escritos sobre estas artes para así mantener las tradiciones afro-cubanas. Hoy en día esta religión se ha ido desmenuzando y muchas personas que están en ella no logran alcanzar los conocimientos que deben tener para así realizar su esquina o su trabajo religioso. Hoy en día Palo Mayombe se mantiene en un tabú y son pocos los vanguleros o mayumberos que pueden expresar directamente cómo es que trabaja estas manifestaciones que datan de cientos de años. La forma primitiva que ustedes pueden ver aquí se remonta a cientos de años atrás. Y es menos cierto que esta religión a través del tiempo los tatas o los tataitas la han mantenido en un círculo sin dejar que nadie pueda realmente aprender lo básico de esta religión. Hoy en día yo estoy haciendo un esfuerzo grande para poder transmitirle a ustedes estas formas de trabajo llegando a todo de la forma más razonable y más sencilla para entendimiento de todos los vanguleros. La intención que siempre he tenido es de que esta religión se mantenga por siempre y que no pierda aquellas tradiciones afro-cubanas que fueron entregadas por aquellos viejos vanguleros, aquellos ancestros. Hoy en día, hoy en día Palo Mayombe desempeñan el poder de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe no poseen cabeza, que es la fuerza ruta o viva que acaba con todo lo que se le presente a su paso. Hemos encontrado muchas veces en labones perdidos, donde en realidad los vanguleros sufren por no saber las formas primitivas al cual ellos deben trabajar. Y a pesar de que se esfuerzan en poder conocer más sobre esta religión, se les es vetado por sus padrinos, muchas veces porque los padrinos no conocen lo suficiente para poder expresar a sus ahijados esta forma primitiva, porque a ellos no se les fueron enseñadas. La realidad es que saben muchos de ellos, rayal, saben muchas veces el dialecto y saben algunos trabajos, pero muchas cosas que se presentan en esta religión la desconocen. Es importante saber sobre todas las cosas, cómo podemos sucular el encombo o limpiar nuestro cuerpo. Las razones que debemos limpiar nuestro cuerpo es que siempre estamos involucrados en alguna hechicería, brujería o mayumba que no han echado, que no han hecho para tronchar nuestros caminos, para virar nuestros caminos. Ya que existen los celos religiosos en todas estas manifestaciones, hasta de sus propios familiares, si son muchas veces religiosos y si lo han estado enseñando y ve que usted está avanzando, simplemente lo va a parar. No lo va a dejar que usted avance. Igual sucede con los padrinos, que cuando ven que el ahijado está prosperando, enseguida cierran la enseñanza para que no puedan sobrepasarlos a ellos. En mi caso no es así. En mi caso yo siempre quiero que mis ahijados sepan lo suficiente para que el munanzo crezca y esté más fuerte porque existen ganguleros que saben sobre esta religión y que definitivamente en este caso han sido enseñados por mí. No tengo ningún problema con enseñar algunas formas primitivas, algunos rituales, algunas ceremonias que presentamos en la intimidad de un munanzo conco. Las limpieza sobre todo con coco son importantes y muchas veces desconocemos cómo es que el gangulero trabaja en la intimidad de su munanzo. Si yo soy palero, si yo soy palero, mayumbero, gangulero, como se conoce, yo tenga que ir a la casa de un gangulero a limpiar mi encombo, eso está bien mal. Porque para eso usted tiene una enganga, para eso usted tiene fundamentos y guardieros, para usted mismo realizar una ceremonia en su cuerpo para así limpiar todas las cosas malas que le pueden estar enviando. O simplemente recogiendo cosas malas de los trabajos que usted ha estado haciendo. Por eso es importante sucular el encombo, limpiar el cuerpo y sobre todo darnos baño de despojo porque los baños de despojo nos cura el alma y sobre todo nos limpia el aura que tenemos para sentirnos mejor. Si tenemos el aura de nuestro cuerpo opaca, pues simplemente nos vamos a sentir deprimidos y nos vamos a sentir mal. Por eso siempre el gangulero, sus trabajos están basados en limpieza con hierbas aromáticas, como hemos mencionado, Abre Camino, Rompesarabuey, Muralla, Salvadera, Álamo, Escobamarga, Paraíso. Muralla, Maravilla, Maravilla y otras hierbas más. Las limpiezas son siempre invocadas directamente al lucero, al cuyo, para abrir y cerrar nuestros caminos. Siempre pedimos que limpie nuestro encombo para así tener esa fuerza que tenemos que tener los ganguleros para poder resolver a muchas personas que vienen con problemas incalculables. Entonces, esas energías que trae esa persona o esas corrientes o esos espíritus nos transmiten a nosotros porque recogemos esas acciones, nos transmiten muchas veces hasta enfermedad. Por eso tenemos que limpiar el encombo, en este caso lo estamos haciendo con un ñame. Comida de los vivos y comida de los muertos. El ñame es hasta medicinal muchas veces y sirve para purificar nuestro cuerpo. Por ejemplo, en invocación del cuyo lucero, abrimos siempre los caminos para mantener el encombo, como decimos, cheche va cheche. Y, utilizando la ganga en quiza, que significa la ganga con espíritus. Al presentar todos estos trabajos, como hemos dicho, nos remontamos a cientos de años. Y, utilizando un ñame, utilizando un ñame para hacer ofrendas al cuyo o lucero, o lucero madrugada, o lucero mundo, o lucero de todo, para poder abrir nuestros caminos. Y, utilizando un ñame, pintamos el nutete en el ñame para así poner una jícara, un nutete dentro de él. Para ahí poner las ofrendas que le vamos a poner al cuyo lucero. Todos sabemos que el cuyo lucero es el de la enganga, es la deidad que va a abrir los caminos, y que por el camino de Palo Mayombe, tiene 121 caminos en la encila, en los caminos. Al trabajar con el ñame, siempre hacemos como un trabajo artesano. Es importante conocer todo esto, porque esto le va a dar a usted el entendimiento, que utilizando un ñame, puede hacer una ofrenda al cuyo, al lucero, al lucero madrugada. A lucero monte. Luis, dices, dice, su culo, dicen, en combo, dicen, en mundele. Dice, para que cuende, dicen, cheche va a cheche, dicen, lo encila. Dice, para que cuende, dicen, jokuma. Dice, para que simbo, dicen, cuende, dicen, combo. Dice, va con licencia. Dicen, lo propio, dicen, cuyo. Dicen, lo propio, dicen, siete rayos. Dicen, lo propio, dicen, zarabanda. Mamá un bo Dicen mamá chola Dicen chola guengue Dicen cariajo Eñame Como hemos dicho Es ofrenda De todos los espíritus Eñame Con él Hacemos ensalas o trabajos Que van a purificar Nuestro encumbo, nuestro cuerpo Y también Que si nosotros lo comemos O lo huriamos Vamos a purificar Nuestro cuerpo Y es importante Trabajar Espiritualmente Todas estas formas De trabajo para lograr Mantener Un balance en nuestro Cuerpo Utilizamos Cuatro cocos Los cocos Son importantes Porque representan Al cuyo Al lucero Y sobre todo Nos va a limpiar Los caminos Llamándolo Bambobela Busa Que es como se llama El coco Hacemos Hacemos como especie De un círculo Hacemos Dos cocos En color negro Y dos cocos En color rojo Hacemos patipen Bajocino Utilizando también En cangri mazango Hojas de maíz Y Quimbanza O hierba Pata de gallina Que también es Tercullo Lucero Los ganguneros Hacemos patipen Bajocino Que son Importantes En los Trabajos Para que el Espíritu En inquisida En ganga Vea El rastro Por donde Debe ir Porque es Mandado Por otros Espíritus Mayores Y regido Para que Siga el camino Y el mandato Que ha hecho El padre En ganga Para que Haga El trabajo En este caso Suculando O limpiando El encombo Llamando Directamente A esos Espíritus Para simbrar El encombo Y que Este Nos limpie De todo Lo malo Que hemos Recibido En el Transcurso De un De un año O menos Siempre Es bueno Mantener El cuerpo Limpio Porque eso Nos abre Los caminos Y nos Quita De todo Escollo Porque usted Sea religioso O sea Palero O esté Rayado Eso no significa De que usted Va a estar Lejos De las cosas Malas Que le pudieran Suceder Si usted Verdaderamente Cuando hace un Trabajo Ni se limpia O simplemente Cuando hace un Trabajo Está explotando A las personas Uno siempre Sucula El encombo Limpia el cuerpo Para mantener Ese poder Mágico Para poder Ejercer Esa fuerza Okuma Esa fuerza Poderosa En nuestros Fundamentos De Enganga Vemos Vemos El saco El encuto Sanga Bilongo Guindado Encima De la Enganga Estos Espíritus Que se guindan Cuando se Arrejan No ponen El pie Los pies En el piso En el suelo En la tierra Y estos Espíritus Casi siempre Al utilizarse Se hace Para realizar Trabajo De malas Artes Siempre Lo mantenemos Ahí Porque No sabemos El momento Que necesitamos De estos Espíritus Para librar A una guerra O Para vencer A un enemigo Wiliyo Dicen Ganga Dice Vaqueaco Queaco Dicen Sila Dice Wizard Dicen Tom Fumbe Dice Abre Kuto Dicen Wirindinga Taquen Bonda Como dice Tapahita Iraca De Munda Praca Yacana Funda Enkele Cunamanguaco Yacana Fulumba Endime Endime Yaleco Canayacosca Yacolimba Duramamba Yabea Piango 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 Encila Dice Yamboba Dicen Con Calunga Dicen Boba Con Remolino Dicen Boba Dicen Con todo Dicen Fumbe Cheche Bacheche Que cuenda Dicen Longanga Tulumana Yaba Dicen Como dicen Agüe Son Agüe Dicen Mañana Dicen Son Mañana En la forma Primitiva Que el Gangulero Trabaja Son Diferente Siempre Que hace Una ensana O trabajo Es diferente Al expresar O a dar Énfasis Con los Espíritus Ya que Cada Espíritu Es Trabajado Diferente Al escuchar Estas formas De trabajo Que datan De cientos De años Nos damos Cuenta Que verdaderamente Estamos En presencia De algo Bien Primitivo La forma Con que Trabaja El Gangulero En la Intimidad De Sumunan Supongo Las Diferentes Engangas Que Tata Posee Y que Muchas Veces No son Enseñadas A ustedes Mismos Sucula Dice El Encombo Cariajo Yo Siempre Estoy Limpiándome El Encombo Todo el Tiempo Porque La envidia Me Coge A pesar Que Yo soy Un buen Religioso Y que Yo sé Trabajar Estas Actes A lo Que Yo Pueda Siempre Los Ser Los Religiosos Siempre Están Presentes Bueno Si se Atreven A hacerme Algo No No Me Interesa Yo Siempre Voy A Tratar De Limpiarme Encombo Y Todo Lo Que Yo Tenga Encima Yo Siempre Lo Voy A Virar Como Dice De Donde Vino Vete Y Muchas Veces Siempre Toco Un Poco Más Para Que Vaya Más Bachiche Yo Yo Toda Mi Vida He Tratado De Aprender Porque Si no Me Encuentro Limitado En Todo Lo Que Haga Y Eso Es Complicado En La Religión Dice Dice Cadeajo Dicen 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 Mendo Quindaya Cadeajo Dicen Misarabanda Dicen Cuenta Cheche El Gangulero Saluda Al Enganga Dándose En El Pecho De Esa Manera Suelta Todo Lo Malo Y Lo Deposita En Enganga Muchas Personas No Conocen Estos Saludos Pero Nosotros Estamos Dándolo A Conocer Para Que Puedan En Un Momento Determinado Limpiarse Alante De Cualquier Enganga Ahora Usted Va A casa De Un Munanzo Congo Y Después Que Usted Saluda En El Entoto Que Cruza Las Manos Que Toca El Piso O El Suelo La Tierra Que Saluda Al Enganga Entonces Puede Saludarla Dándose En El Pecho De La Forma Que Usted Lo Vio Para Así Limpiar El En Combo Y Cuando Hay Personas Que Conocen Y Ven Como Usted Está Suculando Su En Combo Van A Saber De Que Usted Es Un Verdadero Gangulero Que Que Sabe Lo Que Está Haciendo La Religión Es Complicada Y Más Esta Religión Que Es Más Complicada Para Las Personas Pues Siempre Hay Un Tabú Que No Dan A Conocer Y Siempre Va Existir La Intriga De Que Usted No Aprenda Al Hacer Ofrenda Al Cuyo Lo Estamos Haciendo De Esta Manera Estamos Poniendo La Flor De La Quimbanza La Hierba Pata De Gallina Que Pertenece Al Cuyo Para Así Abrir Los Caminos Para Así Quitar Todos Los Escollos Para Así Quitar Todos Los Escollos Y Librarnos Sobre Todo Cuando Hacemos Un Trabajo De Malazarte Quitar Todas Las Cosas Malas Que Nos Pueden Acarriar Todos Estos Trabajos Suculando Así Nuestro Aura Limpiando Nuestro Cuerpo Y Sobre Todo Nuestros Caminos Esta Una Ofrenda Que Se Hace Como Especie De Un Como Decir Entregar Un Juguete Al Cuyo Pero Lo Hacemos Con Un Llame Ya Que Llame Nos Purifica Nuestro Cuerpo Si Bien Si Lo Comemos Y A La Vez Si Hacemos Un Trabajo Directo Con El Llame Comida De Los Vivos Y De Los Muertos Es Parte Importante En La Vida Del Gargulero Cuando Hace Cualquier Trabajo De Limpieza Las Presentaciones Y Abrir Los Caminos T Pero La Realidad Es Que Es El Cuyo O Lucero De La Enganga Este Va Abrir Los Caminos De Toda La Enzara Que Usted Hace Y Sobre Todo Dejar El Rastro Para Que Los Espíritus O Inquisis De Enganga Puedan Ver Por Donde Van Y Sobre Todo Realizar Los Trabajos Que Manda El Data El Data Pide Simbo Diata Munancuta Eso Significa Dinero En El Bolsillo Para Resolver La Economía Que Tiene Y El Desenvolvimiento Abriendo Así La Encila Los Caminos Por Eso Siempre Estamos Haciendo Ofrendas También Ponemos Semilla Ojo De Güey Que Están Representados Con Sarabanda El Balero Esta Tairaca Se Limpia Con Una Hoja De Maguey Esta Hoja Tiene Diferentes Signos Que Van A Ser Utilizados Después En La Obra Que Se Presentó El Cuyo En Una Danza Imaginaria Contra Las Malas Corrientes O Espíritus Estas Presentaciones Que Datan De Cientos De Años Se Han Mantenido En Un Tabú Y No Son Enseñadas A Ninguna Persona Claro Que Aún Ustedes Viendo Estas Presentaciones Le Va A Ser No Muy Fácil Poder Las Hacer Lucero O Cuyo O Lucero Monte Lucero Madrugada Lucero Ve Todo Es El Encargado De Vigilar El Monanzo Congo El Encargado De Llevar A Los Espíritus Por El Sendero Correcto Ya Que Lucero Como Hemos Explicado Es De La Enganga No Es Como El Lucumí Que Te Da Los Guerreros Y El Lecuá Es El Que Te Va A Abrir A Ti Los Caminos En Las Reglas Congas Del Palo Monte O Palo Mayombe Lucero Le Pertenece A La Enganga El Le Va A Abrir Los Caminos Usted Cuando Usted Realice Los Trabajos Y Como Es Natural Siempre Nos Va A Ayudar En Su Economía Y Sobre Todo En Sus Caminos Por Por Siempre Tenemos Que Pedir Permiso Ante Cualquier Trabajo Que Hagamos Al Cuyo Porque Él Nos Va A Ayudar A Que El Trabajo Que Mandemos O Que Hagamos Surte Efecto Trabajos Pero Estos Son Limpieza Congo O Conga Del Tanbatilanga Del Tiempo Congo De Aquellos Viejos Alguleros Que Nos Transmitieron A Nosotros Todas Estas Enseñanzas Y Que Ustedes Han Tenido La Suerte De Que Yo Se La Puedas Transmitir A Todos Ustedes Esta Limpieza Con El Cuyo Lucero Es La Que Nos Va A Dar Completamente Esos Caminos Que Necesitamos Para Estar En Nuestras Vidas Y Sobre Todo Sacar Todas Las Cosas Que Nos Pueden Estar Perjudicando Esto Es Una Limpieza Bien Fuerte Que Realiza El Tata O El Tata O La Yaya Para Así Mantener Ese Poder Que Necesitamos Y Esa Fuerza Para Realizar Los Trabajos Que Muchas Veces Vienen A Nosotros Para Así Poder Resolver A Las Personas Lo Importante Que Usted Puede Aprender Es Que Con El Ñame Podemos Hacer Limpieza Hacer Lobras Buenas O Malas Dependiendo Del Trabajo Que Usted Haga Con El Coco Podemos Hacer Limpieza Pasando El Coco Por Encima De La Persona Rompiendo El Coco Y Haciendo Rompimiento Muchas Veces Contra El Piso Para Así Romper Todo Lo Malo Que Pueda Tener La Persona Cuando Vamos A Dar Agua De Coco A Lenganga O A Los Guardieros Rompemos El Coco En La Mano Porque Si No Cuando Tiras El Coco Estas Remaldiciéndolo Para Dar De Comerlo Dar De Uriar Agua De Coco A Lenganga Para Refrescar El Trabajo También A Las Obras Que Nosotros Hacemos La Refrescamos Con Agua De Coco Para Que Todas Las Cosas Que Estén Calientes En Lenzara O Trabajo Podamos Refrescarla Y Que Venga Un Balance De Las Propias Corrientes De Los Espíritus O Los Inquisis De Enganga Como Es Sabido Con El Ñame Podemos Hacer Buenos O Malos Trabajos El Ñame Es Comida De Los Vivos Y De Los Muertos Muchas Veces De La Parte Norte De África Los Anguleros Trabajan De Acuerdo A Las Necesidades Que Tenga Y A pesar De Que Existen Muchas Limpiezas En Los Munanzos Congo Siempre Sucular El En Congo Es Parte Importante De Los Anguleros Por Todos Los Arrastres Que Han Recogido Por Todos Los Problemas Que Han Tenido Por Todos Aquellos Trabajos Que Han Hecho Y Que Han Limpiado A Las Personas Que Han Venido Que Han Acudido A ello Por Eso Siempre Recomendamos Que Realice Estas Limpiezas Ya Que Lo Va A Mantener Fuerte O Cuma En Los Trabajos Que Usted Haga Ya Que Que Casi Siempre Estamos Recogiendo Malas Acciones En Nuestra Vida Por X Razón Por Envidia Por Odio Por Ser Los Religiosos Por Brujería Que Nos Hagan Otros Brujos A Nosotros Otros Tatas Estos Trabajos Todos Lo Pueden Hacer Solo Los Tatas Y Las Y Los Engueyos No Pueden Hacer Estos Trabajos Porque No Son Escuchados Ser Engueyos Es La Fase Que Se Aprende Los Primeros Conocimientos De La Religión Por Eso Debemos Ser Primero Engueyos Y Al Año Después De Estar Estudiando Un Año Sobre Esta Religión Aprender A Aprender A Aprender Patipembas O Signos Pero Que No Podemos Utilizar Hasta Que No Seamos Tata Igual Que La Y Se Aprende Las Patipembas Cuando Se Engueyos Pero No Se Pueden Utilizar Hasta Que No Sea Tata O Y Hay El Sello De Los Munanzos Congo Existen Pero Muy Pocos Munanzos Congo Lo Llevan Muchos Realizan Trabajo Y Verdaderamente No Conocen Muchos Pasos De Estas Manifestaciones Y Dejan Como Dicen En Un Eslabón Perdido Todos Estos Conocimientos Hoy En Día Hemos Tratado De Llevar A Ustedes Con Escenas Que Antes No Hemos Enseñado En Este Mismo Video Para Que Tengan Una Idea Clara Y Precisa De Cómo Trabaja Las Reglas Congas Del Palo Monte O Palo Mayombe Cuando Realizamos Cualquier Trabajo Siempre Imploramos A Las Deidades En Esas Representaciones Pero Cuando Trabajamos O En En Saramo Con La Enganga Lo Estamos Haciendo Con Los Espíritus Con Los En Quisis De Enganga En Yaya Yaya Yita Huelta Suelto Lucero Viene Alumbrando Yaya Cómo Es Yaya Yita Huelta Suelto Lucero Viene Alumbrando Yaya Cómo Es Siempre Siempre He Expresado Con Lujo De Detalle Estas Formas Primitivas Que Han Sido Vetadas Y Negadas A Los Propios Creyentes Es Cierto Que A Través Del Tiempo Pablo Mayombe Se Sigue Demostrando De Diferentes Formas Que Hoy En Día Esta Religión Ha Abarcado Muchos Países Que Se Han Ido Transmitiendo Esta Religión Por Medio De Los Cubanos Emigrantes Huyendo Del Comunismo Hoy Damos A Conocer Estas Formas Primitivas Dándole A Todo Estas En Zara Para Que Sucule Su En Combo